y se lo habían puesto en el en el camarín a lo que estaban con que la hija que sergio no le contaba también en perú por ejemplo fui la verdad argentina calata calata es desnuda ya desnuda todo el tiempo entonces decía bueno que llevo para la producción con la tanguita a todos lados y fue maravilloso recién estaba viendo me quedé con ganas de trabajar con juan carlos mesa es uno de los grandes y realmente trabajé con todos y feliz para una época importante importante y vos también carmen no te tuvimos la suerte de recibirte aquí junto a tu marido que viniste a vivir es de portugal y te hablaba exactamente yo sí conocí a villarruel padre que ha estado en mi casa en portugal con bernardo neustor con grondona con todos porque estaba justamente en portugal el golpe de estado en el año ciruelo después de por eso se fue a jugar a marsella y inmediatamente empezaste a trabajar carmen sí a vivir vivimos en el 78 sí o sea me casé en el 73 y ahora 40 años y después nos fuimos todavía a europa olímpico de marsella nuevo m y ahí nos vinimos a vivir en el 78 y cómo empezase a meter en el 79 en el 79 en el 79 ya tenía un programa tenía entre comillas perdón de la expresión con héctor larrea fue el primero hacía rapidísimo lo que hacía en radio se transmitía en atc y has marcado el camino para muchos modelos argentinos si tuve la suerte de existir en esa época bueno la suerte porque éramos muy pocas pero éramos 18 20 chicas que hoy todavía nos tratamos como chicas y tenía la suerte también que no había una competencia como hay ahora pero no había agencias los dueños de las agencias en esa época era eran modelos también eran modelos también carlos y pancholota eran modelos pero lo lindo era que era otra humanidad también porque yo probaba por en casa famosa en avenida quintana y me recomendaba la señora dijo y tengo una portuguesa divina no sabes qué simpática que bárbara que este del otro y me recomendaba a todas las demás lo que era lo que significaba alta costa